Marta Marta Llamó la Morena y subió la Colora Ella subió La Colora Ella subió La Colora Ella Montaloa De Colora Ella Montaloa Ella Montaloa No la dejo entrar No la dejo pasar No la deje entrar Marta Llamó la Morena Y subió la Colora ¿Dónde está la Colora? Ofre come caramba Mi Morena Montaloa Marta Llamó la Morena Y subió la Colora El nombre de todos los Lua Y el nombre de Belie Belcan Ofre come caramba Mi Morena Montaloa Marta Llamó la Morena Y subió la Colora ¿Dónde está Candelo Y dónde está Papareba? Que llame a Santa Marta Y no me la dejan pasar Marta Es Marta Llamó la Morena Y subió la Colora Ay subió Ay subió Ay la Colora No la dejo entrar No la deje pasar Ay que Colora Ay mi Morena Ella Montaloa No la dejo entrar Ay de la África No la dejo entrar No la deje pasar No la dejo entrar Ella Montaloa Ay Montaloa Ay Montaloa No la deje entrar Ay Montaloa No la deje entrar Marta 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 Llamó la Morena Y subió la Colora Marta